Cuando era una niña, ¡qué alegría! Jugando en la calle todo el día Saltando una verja verte a ti Y así en tus ojos algo nuevo descubrí Las rosas decían que eras mío El gato me hacía compañía Desde que me dejaste yo no sé Por qué la ventana es más grande Sin tu amor El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, ¡qué noche bella! Presiento que tú estás en esta estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mío Más sé que sabrás de mí sufrir Porque en mis ojos Una lágrima Querido, querido, vida mía Reflejo de la luz Reflejo de luna que reía Si amar es la luz Si amar es cerrado Si amar es cerrado Culpa mía Te amé En el fondo que es la vida No lo sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor No sabes mi amor, ¡qué noche bella! Presiento que tú estás en esta estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mío Más siempre será En mi mirada Lágrima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que en mi alma Una lágrima El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mío Más siempre será En mi mirada Lágrima clara De primavera El gato que está Triste y azul Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mío Más siempre será En mi mirada Lágrima clara De primavera El gato que está Lágrima clara Lágrima clara Lágrima clara Lágrima clara Lágrima clara Gracias.